... ... ... ... ... ... ... ... En verdad ellos mantienen un ánimo completamente admirable de solidaridad, de compañerismo y no cabe duda Ellos nos contarán después cómo fueron los detalles de esta historia durante todo el tiempo que han estado bajo la mina, en la mina, que han enfrentado dificultades, pero es impresionante cómo ellos mismos se las han arreglado para manejarlas y mantener un espíritu que es envidiable y del cual nos admiramos todos. Y también hicimos esta explosión control para mejorar el lanzamiento del Fenix dentro del núcleo y comenzamos esta mañana, después de la mezcla de la caja, comenzamos esta mañana con el proceso de casamiento y el proceso está funcionando bien. Ya hemos instalado tres de las 15 o 16 pibes que vamos a insertar en el núcleo y estamos esperando que no hay problemas más grandes. Bueno, la operación debe comenzar durante el jueves, eso es lo que estamos esperando ahora, y todo el proceso debe tomar algo en el range de 48 horas, I mean, dos días, desde el primer rescate hasta el último rescate. ¿Qué pasa? Ya, vamos a ver Chile. ¿Qué pasa? Ya, van a tener un rato. Ya, van a tener un rato. No, van a tener un rato como un sodastrón a la cima. Van a tener turns y bends. Hay veces que el bárbaro es literalmente en su lado, y por eso tienen los ruedos y el estabilizador pads en el lado de la ropa. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Una vez que salgan, el principal problema es el síndrome de estrés postraumático, que puede ocurrir entre un porcentaje, un don, un 15%. Este es un síndrome que se caracteriza por trastornos del sueño, por pesadillas, por ataques de ira, por alteraciones de la alimentación, que hacen que la persona viva una y otra vez el momento del rescate o el momento del atrapamiento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí sale! ¡Mascate! ¡Gracias!